hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es el ojo del sahara la erosión hace que resalte más el ojo del sahara la estructura de richard esta curiosa estructura que es conocida como ojo del sahara ojo del toro o de buey un curioso accidente geográfico que se localiza en el desierto del sahara cerca de la ciudad de mauritamia áfrica con un diámetro aproximado de 50 kilómetros descubierta en el año de 1965 por los astronautas de la nasa que realizaban una misión especial llamada gemini 4 el origen del ojo del sahara es incierto las primeras hipótesis señalaban que se debía al impacto de un meteorito lo que explicaría su forma circular sin embargo estudios recientes revelan que se puede tratar de una estructura simétrica de un tomo inclinal creada por efectos de la erosión a lo largo de millones de años el ojo del sahara es único en el mundo por estar en medio del desierto sin nada alrededor en el centro del ojo se encuentran rocas del proterozoico que abarca desde hace dos mil quinientos millones de años hasta hace quinientos cuarenta y dos millones de años en el exterior de la estructura de las rocas datan del ordovícico que comen que comienzo que comenzó hace unos cuatrocientos ochenta y cinco millones y termina hace unos cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de años este ojo puede ser apreciado especialmente desde el espacio donde se puede apreciar más su belleza y forma extraordinaria que lo asemejan a un ojo oa una cebolla cortada a la mitad este accidente geográfico se componen de varios circuitos concéntricos y es por esto que se destaca considerablemente el resto de la superficie desértica y es por esta razón que antes servían de punto de referencia para los cosmonautas en oro la formación carece de cavidad anular caracterizada característica de los efectos de un meteorito además el sedimento yace de forma intacta lo que también destaca la tesis del impacto bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación